es una cámara de acción la cual va a permitir que grabemos bien hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les vengo a presentar un nuevo amiguito que vamos a tener para el canal como ven me fui de compras a Colbox Colbox para los que no saben es este es una tienda donde puedes encontrar todo tipo de artefactos ya sea desde cámaras protectores para celulares radios, parlantes infinidad de cosas que puedes encontrar ahí y hoy vamos bueno le voy a mostrar lo que compre como le digo es un nuevo amiguito por el canal y lo vamos sacando lentamente y aquí lo tenemos es una cámara de acción la cual va a permitir que grabemos todo 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 la voy a utilizar también para grabar así algunos partidos quizás hoy día me lo lleve a probar para jugar un partido como leen aquí en las características dice que es de full hd de 1080 12 megapíxeles 2 preview 2.0 preview screen es el tamaño de la pantalla 2 pulgadas 2 montajes incluidos y un reloj control remoto la marca es Vivitar ahí como pueden ver cámara de acción y ustedes pensarán como es una cámara de 1080 una cámara de acción de 1080 ustedes pensarán que ha costado bastante caro la verdad es que no aquí tengo la boleta el comprobante de pago y verán que me costó nada más y nada menos que 130 soles la verdad es que es un precioso para una cámara así de 1080 vamos a ir destapándola para que vean ustedes lo que es la camarita esta es una cámara que también es resistente al agua ahí la vamos a ir destapando y como verán aquí tenemos la cámara viene con su protector de agua ese es un protector para que no le entre agua como les digo es una cámara que puedes sumergirla sin ningún problema al agua esto de acá son los dos botoncitos este es el de encendido y este es para grabar o tomar foto ahí la ven y vamos a ir sacando también sus accesorios aquí está el reloj el reloj control remoto que por ahora no funciona porque creo que no trae pila de aquí también tenemos lo que es un soporte para trípode ahí lo pueden ver este es un soporte para trípode aquí también tenemos lo que es su correa para ponerlo en casco de bicicleta este también es un soporte para la bicicleta y este es otro soporte para bicicleta para ponerlo en lo que es el timón de la bicicleta y grabar todo y en la parte de acá vamos a encontrar lo que son los manuales como pueden ver allí son los manuales de la cámara y esto es como que una pegatina de la marca 3M como pueden ver allí una pegatina la verdad es que la cámara está bien bonita como les digo es una buena cámara aunque a mí todavía no me termine convencer pero es una buena cámara que graba una buena resolución y la vamos destapando y esto sería lo que es la cámara es bien chiquita ahí vemos el botón power y el botón para tomar foto o grabar aquí en los laterales tenemos lo que es el zoom la parte del menú acá en el otro lateral tenemos para insertar lo que es la micro SD este lo con facilidad podemos utilizar con memorias de celular pero aquí nos da una especificación en la parte de atrás de la caja en la cual dice que solamente debemos utilizar tarjetas micro SD que seas clase 4 o superior ya quizá más adelante se estará explicando lo que es la clase 4 en la micro SD pero aquí tenemos la camarita muy bonita muy bonita podemos ver full HD la verdad que está bien 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 bonita es bien chiquita la vamos a ir prendiendo ya está cargada aquí yo la he configurado para que grabe a 720 con 60 frames por segundos está en modo video y la vamos cambiando a lo que es modo cámara como pueden ver ahí de 12 megapíxeles su cámara una resolución bien alta ahorita tenemos que insertarle una tarjeta de de video o una micro SD aquí tenemos el menú y aquí tenemos ahí vamos a mover con esto para ver lo que es la resolución le presionamos con el botón de acá de tomar de tomar foto y presionamos para ver la calidad ahí vemos que tiene de 12 8 y 5 megapíxeles ahí pueden ver y le damos en volver la calidad está en alta vemos todas las opciones que tienen la nitidez también tenemos que ponerle yo lo voy a poner en fina y eso sería todo lo que es en la parte de fotos y ahora nos vamos a lo que es la parte de video y como vemos aquí tenemos lo que es la calidad ahí está de 1080 a 30 friends que es lo normal a 720 con 30 friends y 720 con 60 para mí esta es la mejor esta es con la que he estado haciendo unos videos grabando y para mí esta es la mejor la calidad también la tenemos en alta pero lo vamos a poner en fina para ver que tal funciona y esto eso sería todo ahorita vamos a hacer unas tomas con la tarjeta de memoria le vamos a poner una tarjeta micro SD y vamos a hacer unas tomas en primer plano que se las estaré dejando aquí y vamos a ver la comparación entre una y otra y bien como verán aquí ya tenemos lo que es la tarjeta micro SD insertada y vamos a hacer unas tomas en primer plano que se las estaré dejando aquí como podrán ver está enfocada de una manera bien ahí se ve como es que enfoca ahí podemos ver bien estoy enfocando lo que es la parte de los accesorios se lo estoy grabando en primera persona y muy aparte estoy grabando de la cámara de mi celular como podrán ver allí enfoca super bien como le digo 720 y 60 frames de calidad ahí se apagó la pantalla pero es lo mismo que estamos sin tocar lo que son los botones pero igualmente sigue grabando ahí lo vamos a prender para que vean que sigue grabando ahí está sigue grabando todavía y bien eso sería todo si les gustó el video no olvides suscribirte dejar tu like compartir y ya estaremos haciendo algunas tomas con esta camarita la verdad que está bien bonita ahí la vamos a apagar y les espero que comenten que tal les parece el nuevo amiguito para el canal la verdad es que tiene muy buena resolución ya como les digo yo estaré llevándome la asegura un partido para ver que tal funciona y ahí nos vemos chau chau li chau i i ¡Gracias!